Vamos a hablar un momentito hoy de nuestra sección cuerpos encolados para la guitarra eléctrica. Lo primero a destacar en esta sección es que cada vez Madinter apuesta más por los que hacéis guitarra eléctrica. ¿Cómo apostamos por esta sección? Pues diversificando en distintos tipos de madera para construir vuestro instrumento. Caoba africana, aliso, tilo, swampage, caoba americana, swampage refactado. Dos formatos, 500 y 530 de largo. Acordaros que con 530 tendríamos para cualquier modelo de guitarra o bajo. Tipos de cuerpos, tenemos dos, acabado normal y acabado sólido. Cabe destacar que el acabado sólido son cuerpos que pueden tener alguna imperfección estética que no repercute para nada en el acabado del instrumento final. Le llamamos acabado sólido porque este cuerpo suponemos que va enteramente lacado. También llamamos acabado sólido aquellos cuerpos que pueden estar compuestos de tres piezas o más. Sabemos que muchos de vosotros en vuestras casas a veces no tenéis las infraestructuras suficientes para trabajar este tipo de madera en bloque. Por eso acordaros que en el taller de Madinter podemos facilitaros mucho trabajo. Podríais elegir también una tapa perfecta para este cuerpo en nuestra sección Woodstock. Es la hora de elegir vuestro cuerpo en madera y vuestro modelo de guitarra eléctrica.